Bueno muchachas y estamos en otro nuevo video aquí Y miren, este me encantó No he entrado y miren, aquel trajecito me encantó Está bonito para los bichos Para las bichas, para las otras bichas Y esto vas a ver aquí, lo tienes que brochar para no se le caiga No, no lo vas a querer usar No, está demasiado saco Tipo liguero A mí sí me gusta A mí también, está bonito Este es para la Juana, este para la Liz, faltan dos más Este es un top Este lo voy a comprar a la Mari hoy Este es para que quede la cintura Vaya Mari, este es tuyo Uy no niño, de dos piezas, de dos piezas Por favor, dos piezas Sí me gusta No, ya mamá Ajá, es para ponerse después Ajá, eso como liguero Ay, qué bonito está ese Este es el de ti Que sí, bájenlo Que sí, bájenlo Que lo me gusta Pues sí Vaya, miren Y zapato alto tiene Zapato Aquellos están Ah, aquellos de allá Sí, miren, miren Ay, Dios Pero no le va a quedar A ninguno de los muchachos ¿Qué vale este? Este a tres está A tres dólares Y este usted Este es la Liz Yo lo estoy preguntando Ay, como aquí andamos el chambreando Mira, mira, mira Para que vaya a la playa hoy para esta semana santa Mira bien chiquito Para que no le vean las piernas No, las piernas no las van a ver Porque es bien ralito Ay, yo me la juanis le queda, miren Mi gualito Cabalito Este cabalito le quedó ¿Pero no enseña las piernas? Vaya, muchas Cojamos shorts para nosotros pues Aquí son los shorts Ah, dónde están los shorts Ah, me ayudan Dijo la luz Sí, a mí están otros Allá, miren Aquí está bonito ¿Cómo se llama esta tienda usted? Tienda Barreña Tienda Barreña Ay, miren qué bonita Aquí en este video Tienda Barreña Tienda Barreña Tengo ¿Este le quedó a usted? No ¿Crees? Digo yo que no Dije que si lo estiraste lo tienes que pagarte No Y ese ahí Medias caladas Medias caladas no tiene No No tengo Bien Mis hinchos así Maliciosos No, así no No tengo Coja el tuyo primero, madre Venga a la tienda Barreña Minitienda Barreña Miren qué bonito Bonito Chulo De precioso Todo lo que Aquí Sí Vichas ¿Creen que no fuera bonito Si escogiéramos el mismo color de chorro? Sí Negro Por aquí Van a salir todos iguales Ajá Digo yo Sería bueno Porque ellos van a salir todos iguales Ajá Me imagino que sería bonito para nosotros también todo el mismo color Sí ¿Por qué no? ¿Qué color? Escoja uno usted y ahí lo vamos a acoplar Este está bonito, miren Este color azulito Pero ahí vean No vamos a hallar cuatro colores No, cuatro chorros del mismo color Y como vamos a bailar separado Ajá También También sería Acoplese a un color Si usted coge negro ¿Por qué no se lo mide? Ajá Porque usted lo medí Se lo puede medir Sí Mídaselo chula Mídaselo Mídaselo Vaya Entonces después va la Liz Y recuerden muchachos Que ahorita andamos comprándole la ropa Y a los muchachos Que van a bailar el día viernes No sé qué fecha va a ser el día viernes Ya va a ser abril Primero de abril Viernes Ya vamos a hacer en abril Sí, ¿verdad que sí? Permítanme Pausa y regresamos Vaya muchachos Entonces Juanix Entonces no hay nada de eso No, pero ya se lo vamos a traer Ya lo vamos a traer Sí Hola pobre Juanix No hay nada ya No hay nada ya Este es el que se midió yo Este es el que llamo Vaya Ah pues el que le vamos a llevar Ya pónganlo aquí Ve No, pero ya por el color Y ese pues Ah, ese está bonito también Está bonito Fíjate que está más cómodo aquí Muchachos que allá Juana Está más cómodo aquí que allá Sí Mira que así ya la paso Mira que así ya la paso Sí, está bonita Sí, está bonita Bien raro que no le quede a la Mari Sí, bien raro Es que De cintura De cintura y te queda O sea que de puerta Más flojo Más flojo que este Es que esta Parece palillito A él le va a quedar más flojo de abajo Este no es tira Vale Ahí también hay de aquellos Mire ve tops Para Ya cómo están los tops A cinco Carísimos por cierto Sí, están bonitos Estos tops Para que vayan en este Que vayan este Cómo se llama Solo que En tops Todo ¿Verdad? Ajá ¿Verdad que sí? Eso Ajá No, a ese no le queda Ni en la orilla de la pierna Usted es grosera Vaya, este sí Mira ese Mari Este es más chiquitillo Y es azulito Igual que ese Igual el mío A ver, a ver A ver Este sí le puede quedar Si es más chiquito Que el otro Pero si no le busco otro Aquí Definitivamente Mejor no hubiéramos venido De un solo para acá Sí Pero nos hayan dos cosas Para los mismos Sí, fíjate Lo único que no vamos allá Quizás en los zapatos A ver Vamos a devolverle una pierna A ver Vamos a devolverle una pierna A ver Los zapatos Y no los vamos a hallar Mucho para los bichos Tienen que estirar Tienen que estirar ¿De qué? Oigan la de malaguada Se ríe ¿Dónde queda? ¿Dónde queda como? ¿De dónde? ¿De qué chiquitito? Quiero ver Ah, sí Bien, hombre Si le queda Travesen los vayas Y no así es Sí Este es más abajo Qué calzón Vaya, pero te puedes Poner camisa Larga Así es Y ese parece Date vuelta Vaya No está bueno Cayo no es malo Para saltar las nalgas No, no Está bueno Casi que no Sí, está bueno Para mí está bueno También para mí Si es el mío Míreme Para que no le mientas Sí, es que me gusta Porque me queda sacado Pero Míreme Este es el mío Vaya Cortito también El mío es corto también Sí, va a ser corto Y el de la Juana es corto también Sí, este va a ser el mismo Por eso No camisas Sí, vamos a llevar Como es solo para Para el baile Nada más Ya después lo podemos Si no pues Lo regalas Sí, porque este está ya 26 Y el de la Juana es 24 Esa está 24 Esa Ay, qué bonita está De verdad Lo mío en este Me llevo Va a la Juana Oiga Pausa y regresamos Mucha Que ya casi terminamos Este video Vaya Juana Ah, no Ese no estira Es que tiene que estirar Porque de las piernas De las piernas Es que esta Juana Sí es piernuda Es bien piernuda ¿Y por qué no ¿Por qué no buscamos Un pantalón Y lo que está haciendo? Un pantalón Y le unamos ¿Y qué talla es ese que anda? Parece que 15, 16 parece 15, 16 15, 16 Pero es en stretch Porque le queda flojo No, ese no No, ese no Ninguna pierna Ninguna pierna Y este color está bonito Mire Liz Sí Está bien chulo el color Y el que es el medio No le quedó mal Bien No es el que me voy a llevar Ah, pero este está ya 7 Y si no estira Buenas ¿Qué le damos a los frutos? Pues hacia adelante Ya va a venir la muchacha Pues sí Entonces allá Estés entonces ya Y usted Juani ¿Hay yo o no hay yo? Ay Dios mío Santo Mira los zapatos Que están abajo Los negritos Le pueden quedar Yo digo que a malo ¿Cuál es ese? Esos Miren este vestido Sí, está bien bonito El vestido ¿Este? Sí Digo yo Porque ¿Qué número es? No tiene número Míraselo No, es que son para otras personas Este va a ser como un 6 Sí va No tiene número No ¿Qué número es este usted? Un 7 Ah, este es un 6 Vaya, un 6 ¿Y de quién dijo que usaba? Por lo menos como un 8 Ajá, que son para hombres Ajá Son para que modelen los hombres Jejeje Sí, para hombres Pues sí, entonces Definitivamente los zapatos No los vamos a hallar Tal vez aquí hayamos Un para las manos Ya viste nada Ah, y no le trajeron El de allá Pues bueno Ahorita lo voy a traer Ah Mira ese Mari Quiero ver qué es eso ¿Esto? Ah Sí No, pero no No me gusta Jeje Sí, hay bastantes licras ahí Ajá, licras son esas Vaya, muchachos ¿Y cómo vamos a hacer Para conseguir las medias? ¿Las medias? Sí Ya quiero ver aquí Solamente que Que sean color piel Porque caladas no tienen Pero color piel tampoco Que fueran negras Mucho mejor Ajá Bueno, entonces Los vamos a ir viendo En otro video más Y Les mostramos La ropa que les hemos comprado A las muchachos En el siguiente video A ver si les guste Jeje El que estilo es para gustar Ajá